La notificación la hizo la Oficina de la Policía Internacional Interpol al Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, donde son procesados los exfuncionarios del FMLN, entre ellos el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Esto es una decisión bastante difícil de poder asimilar como país o como gobierno. Bueno, es bien notorio que ellos han cometido delitos en el país por los cuales están siendo procesados. Yo realmente desconozco cuáles son los argumentos. Interpol dice que es por persecución política. Cosa que no es así. Aquí no hay persecución política. Lo que hay es responsabilidades por delitos cometidos por algunos funcionarios. y nos parece que Interpol debería de asesorarse muy bien sobre estas decisiones que toma. Eso realmente complica el poderlos detener en cualquier parte del mundo. Sin embargo, las órdenes de captura van a seguir vigentes en el país contra todos estos funcionarios. Pero es lamentable la decisión de Interpol. Nos parece a nosotros que no está pegada a la realidad del país. Lamentamos realmente que hayamos llegado a este punto porque que yo recuerdo jamás Interpol se ha negado a hacer efectivas órdenes de captura internacional. Este sería el primer caso en el cual pierde credibilidad total el órgano judicial representado en la resolución de un juez. Los procesados son los expresidentes del FMLN, Salvador Sánchez Serén, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pol, el exsecretario privado de la presidencia, Manuel Melgar, y el expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez. La bofetada se la está dando al juez tercero de instrucción, no al ejecutivo, no al legislativo. Para mí lo que está dando es una... está dando la espalda al Poder Judicial. Y por eso yo ponía ayer en mis redes que si esa es la separación de poderes que le gusta, porque si un juez decreta orden de detención, ¿por qué la Interpol no va a proceder a emitir una alerta para capturarlo? Deberían ellos de explicar si ellos también tienen alguna deliberancia política en esto, pero el bofetazo va para el juez tercero de instrucción. Entendemos nosotros que a este nivel la Interpol ha hecho sus estudios respectivos sobre los casos de cada uno de estos funcionarios señalados y han encontrado que no hay motivos o causas como para poderlos perseguir. Los exfuncionarios son investigados producto de la operación de Esfalco, en la que también se ha acusado al expresidente Mauricio Funes, refugiado en Nicaragua. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landa Verde. Gracias por ver el video.